En América Latina, entonces podemos pensar el giro de colonial que nos muestra que no existe modernidad sin colonialidad y que no existe capitalismo sin extractivismo, sin patriarcado, sin racismo y sin antropocentrismo. Yo soy de Yugoslavia, entonces creo que siempre, bueno, yo crecí en un ámbito bastante nostálgico del socialismo de Tito porque en nuestra región también vino el FMI y como hubo una guerra civil tremenda y una transición hasta el neoliberalismo que tenemos ahora que era una catástrofe, o sea, ahora la gente vive como en extrema pobreza, izquierda, además, no sé, mi abuelo era antifascista. Aquí pasó mucho tiempo en, bueno, un campo de concentración en Dajao y entonces creo que también por la historia de mi familia y todo, siempre estaba un poco a la izquierda. Nos enteramos de que en Hamburgo se iba a hacer la semana de acción contra el G20 y decidimos con algunos compañeros y compañeras de viajar para Hamburgo y para mí Hamburgo era algo increíble y creo que eso es un poco mi lado de investigadora porque ahora estoy haciendo un doctorado. Quería saber cómo se organizan estos espacios increíbles donde hay diez miles de personas que se juntan del mundo entero para repudiar un foro neoliberal y todo el sistema que representa este foro. Para mí era algo increíble y después me puse a pensar, bueno, ¿cuándo está el próximo? Y el próximo se iba a hacer en Argentina. Acá hay una manera de hacer política y de vivir la política que es muy distinta de lo que conocí en Europa. Cada año el G20, la OMC, el G7 tienen lugar como en diferentes países y todo y se acompañan con movimientos de resistencia y después se va al G20 y después no pasa nada, como todo se cae. Y mi idea es de ver, bueno, ¿cómo podemos asegurar la continuidad de estos espacios, no? Y de seguir creando alianzas entre diferentes territorios, movimientos que repudian estos foros y este sistema cada año y de ver cómo podemos articular esos espacios de colaboración, de intercambio y crear alianzas y vínculos entre ellos para seguir construyendo alternativas sistémicas desde los pueblos, no? Que yo no creo que las personas así del G20 nos van a ayudar a solucionar nada. En realidad son ellos los responsables de lo que nos está pasando ahora. Entonces hay que ver cómo podemos construir desde las bases. Gracias.